Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la culpable Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de quererte y perderte otra vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la culpable Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de quererte y perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca Mirarte a los ojos y estar junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de quererte y perderte otra vez Bésame, bésame mucho Ya tengo miedo de quererte y perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca Mirarte a los ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho 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 Gracias.